El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseveró que la soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. En la red social Twitter, el mandatario también refirió que establecerán un diálogo respetuoso con el gobierno del presidente Donald Trump en beneficio de México. También Peña Nieto felicitó al presidente número 45 de esa nación, quien este 20 de enero tomó posesión en el estado de Washington. El presidente de la República felicitó al presidente Donald Trump por su toma de posesión y señaló que trabajarán para fortalecer la relación con responsabilidad compartida. Notimex.